¿Los iones negativos son buenos para ti? Normalmente no tomo en cuenta una pregunta como esta. De hecho, eso fue lo que hice cuando un amigo lo mencionó hace un mes. Pero él insistió, dijo, no, esto es verdad, hay ciencia detrás de eso. Entonces, averigüé sobre el tema y encontré esto. Existen cientos de artículos científicos revisados sobre los efectos biológicos de los iones. Es una línea de investigación que comenzó hace alrededor de un siglo y continuó hasta el día de hoy. Y esta es solo una fracción. Ahora, estos estudios son acerca de iones atmosféricos o iones que están en el aire. Y si bien estos resultados no son uniformes, todos comienzan con la premisa de que los iones positivos nos hacen sentir mal y los iones negativos nos hacen sentir bien. Entonces, en este video quiero llegar al fondo de esto. Estas son lámparas de sal del Himalaya. Con el calor proveniente del foco, emite iones negativos al aire y los iones negativos son los que tú respiras y producen serotonina en el cuerpo. Y la serotonina es como el primer neurotransmisor en todo el cuerpo y todas las cosas vivas. Y eso es lo que te hace sentir bien. Increíble. ¿Puedo interrumpir por un segundo? Cuando escuché por primera vez sobre este tema de los iones atmosféricos, lo primero que pensé fue, ¿por qué debemos esperar que existan muchos iones en la atmósfera? Es decir, un ion es un átomo o molécula que ha ganado o perdido un electrón. Si pierde un electrón, será un ion positivo. Si gana un electrón, se vuelve un ion negativo. Pero este es el punto. Cargas opuestas se atraen. Entonces, cuando se están moviendo en la atmósfera, esperaría que el ion positivo y el negativo se encuentren y ¡boom!, vuelven a ser neutrales. Sin embargo, resulta que existen procesos que están generando constantemente iones atmosféricos. Por ejemplo, los rayos cósmicos. Son partículas altamente energéticas provenientes del otro lado del universo que se estrellan en nuestra atmósfera y transfieren su energía al aire, creando iones en el proceso. Se cree que los rayos cósmicos crean alrededor de 500 iones por centímetro cúbico al nivel del suelo. De hecho, son la fuente más importante de iones generados sobre los océanos. Pero en tierra firme, hay otras fuentes de ionización, tales como la radioactividad natural. Existen estos isótopos de uranio y torio de larga vida y sus productos de decaimiento, que pueden arrojar partículas altamente energéticas en forma de rayos alfa, beta y gamma. Estas ionizan el aire y varían ampliamente entre distintos lugares, pero pueden contribuir con desde cientos hasta varios miles de centímetros cúbicos de iones. Si fueras a recomendarme una de estas, como la que tiene más iones negativos, ¿cuál sería? Yo llevaría la de mayor temperatura. ¿Sí? Porque el calor proveniente del foco es lo que crea el calor que hace la reacción en la sal. Entiendo. Sí. Guau, esta es genial. ¿Sí? Esta es simplemente perfecta. Y luego tenemos las tormentas eléctricas. Cada rayo genera grandes cantidades de iones. Quizás una de las fuentes más sorprendentes de iones negativos son las cascadas. Cuando las gotas de agua chocan unas con otras, o con superficies húmedas, a gran velocidad, las moléculas de agua crean este rociado electrificado con iones negativos que pueden ser transferidos al aire que los rodea. Dependiendo de la distancia desde la cascada, los niveles de iones pueden alcanzar decenas de miles de iones por centímetro cúbico. Y el mismo efecto ocurre con las olas del mar chocando con la orilla. D- Hola. D- Hola, Derek. ¿Cómo estás? D- Bien. ¿Te puedo dar esto? D- Sí. D- Bien, lo que quiero saber es… ¿Qué es lo que D- ¿Cuántos iones negativos salen de esta lámpara cuando está encendida? D- Tenemos una técnica que involucra espectrometría de masas y que mide los iones negativos que salen de sólidos y podríamos intentarlo. D- ¿Eres un experto en iones? D- He estado estudiando a los iones por 55 años. D- Wow. D- Y he escrito cientos de artículos científicos sobre todos los aspectos de los iones. D- Bien. Esta es mi lámpara de sal. Se supone que nos aporta muchos iones negativos. ¿Puedes decirnos si emite algunos iones negativos? D- Echemos un vistazo. Lo que haremos aquí es… la entrada. Este espectrómetro de masa se encuentra a presión atmosférica y, si hay iones, seremos capaces de detectarlos. D- Entonces, esto sería como una nariz electrónica o algo así, pero para iones. ¿Huele los iones? D- Podrías entenderlo como una nariz electrónica para iones. Sí, los huele. D- Ok. La lámpara está junto al cono de muestreo. Aún no está encendida, pero veremos si hay iones saliendo de ella. D- Bien. Entonces, esta pantalla aquí será… Este de aquí es nuestro eje de relación masa-carga. Es decir, veremos qué tan pesados son en peso molecular, esencialmente, y si hay iones formándose, veremos algo de señal en esta pantalla. D- ¿Aparecerán picos? D- Algunos picos, sí. Aquí vamos. ¿Necesita calentarse? D- Creo que esa es la idea. D- Bien, existen algunos lugares que naturalmente tienen menores concentraciones de iones, específicamente los interiores de casas y las oficinas. Debido a que estas estructuras proveen algo de protección de los rayos cósmicos y de la radiación natural. Además, si tienes conductos de metal y aire acondicionado central, algunos de esos iones se quedarán aturados en los conductos. Típicamente, los niveles dentro de casas y oficinas pueden ser tan bajos como 100 o 200 iones por centímetro cúbico. D- Las concentraciones de iones también disminuyen en áreas contaminadas, en grandes ciudades o alrededor de fábricas. Y eso es debido a que los iones se aferran a estas partículas contaminantes o aerosoles, y entonces no viven tanto en la atmósfera. D- Entonces, la afirmación de que vivimos en entornos con menos iones que nuestros ancestros es verdadera. D- Si estás pensando que te sientes mejor alrededor de cascadas, océanos, y después de una tormenta eléctrica, de lo que te sientes en ciudades contaminadas o cerca de fábricas, bien, quizá esa sea la razón por la que se ha estado estudiando los efectos de iones negativos en la salud humana por casi un siglo. D- Así que, analicemos la evidencia. En un estudio, personas que sufrían de trastorno afectivo estacional fueron asignadas al azar a uno de tres grupos. Terapia con luz brillante, altas concentraciones de iones negativos o bajas concentraciones de ellos. Y encontraron que la terapia de luz brillante y las altas concentraciones de iones negativos producían efectos antidepresivos, pero no lo hacían las bajas concentraciones. En otro estudio, los participantes en un entorno con altas densidades de iones negativos tuvieron tiempos de reacción más rápidos y reportaron sentirse con más energía que el grupo del ambiente de aire controlado. Ahora, si esto suena subjetivo, a través de electroencefalogramas se vio que personas expuestas a altas densidades de iones negativos tenían una frecuencia de onda alfa más lenta con mayor amplitud. También se reportaron aumentos en la relajación, alerta y mejoría en la capacidad de trabajo. Y los resultados opuestos se encontraron con iones positivos. Voluntarios fueron expuestos a altas concentraciones de iones positivos por dos horas. Síntomas de ansiedad y emoción aumentaron significativamente. Durante el tiempo de exposición, los niveles acéricos de serotonina también se incrementaron. Esto ha sido llevado a situaciones reales de trabajo. Un ionizador de aire fue instalado en el aire acondicionado de unas oficinas y periódicamente se encendió y apagó por más de 12 semanas. Cuando el ionizador bombeaba iones negativos, los trabajadores reportaron 50% menos de dolores de cabeza. También reportaron aumento de alerta, percepción de frescura del ambiente y calidez del entorno y personal. Se siente bastante caliente. ¿Estuvo encendido por una hora? Sí, creo que sí. Sí. La pregunta es, ¿una lámpara de sal genera iones negativos? Busquemos iones negativos. Veamos de nuevo. No parecería. Pero ni siquiera… ni siquiera detecta nada en el ambiente. No, no hay nada. Es como si no estuviera ahí. Entonces, tu conclusión después de medir con este aparato es que no está produciendo iones negativos. Ciertamente no somos capaces de detectar algún ion negativo. La idea de cómo estas lámparas de sal deberían crear iones negativos es que las moléculas de agua deberían aterrizar en la superficie y liberar iones de cloruro de la red cristalina. Pero pregúntale a cualquier químico que sepa del tema y te dirá que la energía requerida para hacer esto es demasiado grande, por lo que simplemente no sucede. Lo que encuentro irónico es que existen cristales que, cuando son calentados, producirán iones. Pero la sal no tiene la estructura cristalina correcta para que esto pase. La piedra preciosa turmalina sí. Esas muestras valen miles de dólares. La turmalina tiene una estructura que si la calientas provocando una expansión, ésta desarrollará una carga eléctrica en las caras del cristal. Se tienen descargas entre esas caras, descomponiéndose en el aire y formando iones y esa carga puede luego ser transferida a cualquier molécula orgánica que esté presente en el aire. Un cambio de 5 grados fue suficiente para generar iones. Me parece extraordinario que exista un cristal, que exista un material que puedes calentar y crear iones negativos. Así que la razón por la que la gente no tiene lámparas de turmalina es porque es muy cara. Bien, entonces no obtuvimos ningún ion de la lámpara de sal, pero traje algo que creo que puede darnos algunos iones. Este es un ionizador purificador de aire. Cuando este producto fue lanzado, vendió 2 millones de unidades. Funciona con alto voltaje para ionizar el aire y acelerar esos iones, produciendo la brisa ligera que se siente, sin ninguna parte móvil. Bien, siento una brisa que sale de él. ¿Y debería estar yendo hacia la boquilla? Está apuntando exactamente hacia nuestra entrada de iones, por lo que está bien. Parece que estamos viendo algunos iones en este momento y tenemos la brisa iónica justo al lado de la fuente, entonces… Estos son iones negativos. Estos son iones negativos. Entonces, si quieres iones negativos, lo que necesitas en tu casa no es una lámpara de sal, sino un ionizador de aire. Antes de que te apresures a comprar uno, debo advertirte que generar estos iones produce un desafortunado subproducto, ozono. En este momento, está midiendo alrededor de 17 partes por miles de millones de ozono. Pongamos esto justo enfrente y veamos si observamos un aumento en la cantidad de ozono. Supera los 80. Entonces, creo que de hecho ahora estamos al nivel de una alerta de humo. Espera, ¿estás diciendo que este aparato está creando aire que sería considerado humo en una ciudad? Eso creo, sí. Jeje, es un poco ridículo para algo que se supone debe purificar el aire. ¿Puedes oler el ozono? Sí. Wow. ¿No te molesta? No me molesta, pero lo sé y quiero salir del laboratorio o apagarlo. Jeje, jeje. ¿Qué estoy oliendo aquí? Es como… Oh, sí. Ese olor dulce. ¿Ah, sí? Huele un poco dulce. Sí. Sí. Yo… A muchas personas les gusta ese olor, pero si hueles eso no es bueno. Quizás deberíamos apagar eso antes de asfixiarnos. Entonces, generar iones negativos limpios es un reto. Pero, ¿vale la pena el esfuerzo? Las investigaciones son inconsistentes. Evidencia de efectos benéficos de iones negativos en el estado de ánimo y desempeño no pudieron ser demostrados. De los estudios que reportan resultados significativos, muchos tienen problemas metodológicos. En algunos, los participantes conocían el tratamiento que estaban recibiendo. Cuando se hizo a ciegas, incluso podrían haber sabido que los iones negativos estaban presentes debido al ligero aroma a ozono. La mayoría de los estudios tienen tamaños de muestra muy pequeños. Además, estudiaron a los participantes en varias medidas, incrementando la posibilidad de que al menos una mostrara una diferencia significativa solo por casualidad. Los niveles de iones fueron medidos en la fuente y la distancia a los sujetos no fue controlada, ni tampoco los otros componentes del aire, por lo que no existe garantía de que los participantes estuvieran siquiera recibiendo los niveles esperados de iones. Un meta-análisis de 2013, que revisa todos los estudios previos en humanos, concluyó que no había influencia consistente de aire ionizado positivamente o negativamente en medidas de ansiedad, estado de ánimo, relajación, sueño y comodidad personal. La única relación que encontraron fue entre ionización negativa del aire y niveles bajos de depresión, aunque los autores previenen que es necesario más investigación para evaluar la posibilidad biológica de esta relación. Debido a que fundamentalmente la idea de que los iones tienen algún efecto biológico es inverosímil. Considera que en un centímetro cúbico de aire existen 10 a la 19 moléculas de aire. Entonces, incluso con decenas de miles de iones, la cantidad es insignificante. Ni siquiera una parte por mil millones, estamos hablando de partes por millones de miles de millones. Y no existe razón para sospechar que los extra electrones podrían hacer algo siquiera. O sea, en tu vida diaria estás acumulando carga en tu piel y descargándola a través de pequeños toques cuando tocas un picaporte. ¿Querían unos cuantos más electrones perdidos? Sí. Probablemente no mucho. Entonces, si los electrones hacen algo, probablemente sea indirecto, por ejemplo, removiendo contaminantes y aromas del aire. Los iones se aferrarían a los químicos y entonces se atraerían a las superficies. Se pegarían a las superficies. Los químicos se quedan en las superficies. Así que pienso que si estás buscando una manera de mejorar tu salud mental y física, que esté respaldada por fuerte evidencia científica, entonces deberías dar un paseo en el exterior. Quiero decir, puedes caminar cerca de una cascada o cerca del océano, pero lo que está probado que mejorará tu ánimo es el ejercicio. Y como beneficio extra, obtendrás algo de aire fresco.